Listo, ya está, así que cuando quieras arranca. Bueno, en principio, ¿cómo andan? ¿Cómo les estuvo yendo en la semana con las clases y demás? No tenemos clases. Clases no tenemos, pero... No tenemos clases. Ni siquiera nos hubieron tenido. ¿Algún material asincrónico ahí, colgado por ahí? No nos hubieron esta semana, me parece. Sí, sujeto, la semana pasada, lo último, descriptivo y método descriptivo y sujeto único. Claro, pero esta semana no. No, no, esta no. Renunciaron sí lo del parcialito este que va a ser a partir del 6 de julio, el 10 de julio. Parcialito que va a ser online. Sí, multiple choice, no saben decir si va a ser tipo con un horario restringido o que nos lo dan y después lo tenemos que hacer nosotros, pero por ahora nos dijeron eso, que era multiple choice y están viendo el resto porque hay profesores que bancan esto de que tengamos un tiempo limitado y otros que no. Está bien, es lo que pasa en todas las cáteras, les digo, o sea, nosotros también estamos viendo qué carajo o cómo carajo tomamos, la verdad, no les voy a mentir. Así que nada, yo hoy de hecho estuve hoy el teléfono con Argiboy, así que... Uy, contanos la data. No, la verdad es que tuve el teléfono por otra cosa y me decía que... Que nada, todavía no sabe cómo tomar el EPI, igual nadie sabe, así que... Pero que venía evaluando cómo venía la cursada. Pero bueno. Pero el EPI es más adelante, ¿no? El EPI... Sí, el EPI es... Cuando volvamos, el año que viene tal vez. Pero Nico sabe que vos estás dando las clases... No sé, ojalá que no, pero sí. Nico sabe que estás dando las clases, que vos no das, que ellos no dan. No, no se lo dije, yo creo que lo debes suponer igual, porque es público, ¿no? Pero tampoco... No quería pelearme con él, así que... No, no, no. Nosotros tampoco. Así que, nada. Pero bueno, estaba evaluando la situación. Sí, realmente, Nicolás, yo no sé por qué la Cátedra eligió no dar clases, la mayoría está bastante bien armado, no sé por qué no dan... Esto que vos hacés, nos vendría, o sea, nos viene súper bien esto, pero que sea cada docente, pongan un foro, y encima tenés que preguntar cualquier cosa para dar respuesta, digamos, presente. O sea, preguntá cualquier cosa cada tanto, porque es tu presente, digamos. No sé si tiene mucho sentido. No, en realidad, la verdad que cuando hay cursadas virtuales, en general pueden ser sincrónicas o asincrónicas, sincrónicas son en vivo y asincrónicas son con material disponible permanentemente, son dos tipos de cursadas que se usan, y por lo general siempre hay alguna forma de justificar que estuviste ahí, ya sea controlando quién vio un video o pidiendo comentarios, eso, qué sé yo, se hace en todos lados. A lo mejor uno no venía acostumbrado, pero después, qué sé yo, no venía acostumbrado a la cursada virtual porque tampoco la eligió, pero bueno, después en realidad es la modalidad que se estila en la mayoría de los lugares que dan cursada virtual, por lo menos que yo haya cursado o haya visto por ahí. Pero sí, es una desgracia porque uno no elige. Así que, pero bueno, entonces... No, y aparte es muy, digamos, muy injusto para aquellos que no tienen internet, no tienen una PC con pantalla, no pueden bajarse nada, o sea, la gente que no tiene recursos, chao, no puede cursar directamente. Así que... Sí, la verdad que en ese sentido la pandemia es una desgracia porque no permite la presencialidad. Y acentúa las diferencias que hay entre las personas, bueno, para mí es un bajón también. Pero bueno... A ver, estoy tratando... Me estuvo andando mal el cargador hoy, estoy tratando de que no se me muera la PC. Pero bueno, entonces, hoy la verdad que me pareció que lo más importante que había eran los ejercicios de diseño de sujeto único, porque me parece que es la mejor forma por ahí de arrancar. Yo lo que vi la vez pasada es que la teoría era bastante más fácil que la práctica, y me parece que podemos avanzar directo por ahí. Si bien por ahí rápidamente conviene repasar que hay dos tipos, dos grandes tipos de diseño de sujeto único. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí. La reversión... Ah, B... Ah, B... ¿A B es... Reversión? Sí. Línea de base múltiple. Bien, la reversión y línea de base múltiple, bien. La reversión se llama A B A B también, ¿y por qué se llama así? Que se pone tratamiento, se saca tratamiento, se vuelve a poner tratamiento, o sea, va y viene el tema de si, por supuesto, se puede ordenar el tema de poner y sacar, ver si esa conducta se modifica, digamos, la variable dependiente, y es el modo de control, por así decirlo, ¿no? Yo no entiendo a lo que llama conducta meta. La conducta meta es la conducta objetivo. Piensen que estos diseños son, por ahí relacionarlo, el apunte que tienen está bueno, tiene un acierto copado en que relaciona a este tipo de diseños con Skinner. Skinner vieron que era un tipo que uno anteriormente podría llamar conductista, hoy se lo llamaría conductual. Entonces, cuando uno trabaja, desde ese punto de vista, lo que planea es la modificación de una conducta que de alguna manera es desventajosa para el sujeto, ¿no? Para tratar de contextualizarlo. Entonces, a lo mejor hay un par de ejemplos también en el texto que ustedes tienen, que están buenos porque son muy de psicoterapia, que es por ahí el lugar desde donde es más fácil entender por qué hay una conducta que se debe modificar y es una conducta meta. Por ejemplo, el ejemplo de los tics está bueno. La conducta meta es nuestra conducta objetivo, básicamente. En el caso del ejemplo que tienen en el apunte, los tics son una conducta objetivo. Tratemos de tener nuestro objetivo, modificarlo y que se reduzcan, por ejemplo. En el caso del otro ejemplo que tienen en lo que es el apunte, hay varios ejemplos, pero tienen, por ejemplo, fobia social. La fobia social es algo que se manifiesta conductualmente. Uno, digamos, tiene menos habilidad o menos capacidad o tiene mayor malestar cuando está hablando enfrente de otros, probablemente por temor a lo que los otros piensan de uno y demás. Entonces, uno puede tomar como conducta meta las conductas relacionadas con la fobia social, por ejemplo, hablar en público. Entonces, una conducta meta siempre es una conducta objetivo. O sea, y de hecho, por eso los ejemplos están buenos, porque estos diseños se usan mucho en lo que es análisis y modificación de la conducta y de hecho, si uno los observa bien, es lo que uno efectivamente termina haciendo en psicoterapia. O sea, tomar medidas, hacer intervenciones. Pero bueno, están presentados de esta forma. Y es más, yo arriesgo a que ustedes ya vieron diseños de sujeto único. ¿Ustedes se acuerdan de alguna persona que haya trabajado por ahí de una manera, por ahí no tan rigurosa, un poquito menos rigurosa de lo que uno esperaría? Con diseños de sujeto único. ¿Se acuerdan de alguna persona que comente un caso? A ver, sí. Hay un autor que ustedes ven mucho en la facultad. Freud. Y Freud. Lacan. Freud, Lacan. Eran gente que trabajaba con casos únicos. Por ahí no planteados de la misma forma que lo plantearía Skinner varios años después que Freud, ¿no? No se olviden que Skinner empezó a producir más o menos con mucha fuerza en la década del 50 en adelante, hasta los 90. Y que Freud tiene 60 años menos de ventaja. Así que, pero bueno, uno podría pensar que Freud de alguna manera estaba implementando sujetos de diseños de sujeto único. Y bueno, y estos diseños de sujeto son el caso de horas, son el caso del hombre de los lobos, todas esas cosas que uno ya vio. Solamente que los diseños que tenemos ahora son bastante más rigurosos porque estamos tratando de establecer una relación causal entre dos variables. Sí, la verdad es que la metodología avanzó mucho desde aquella época, pero Freud, uno podría pensar que era el diseño del caso único. Entonces, para tratar de situarlo más en lo cotidiano, ¿no? Lo que uno haría, y ya en este sentido los invito a, no sé cuál es el trabajo que uno intentaría tener en el futuro, pero me parece que lo más fácil es situarse en la función de un psicoterapeuta, ¿no? Nosotros tenemos alguna sala, un consultorio o algún lugar a donde recibimos pacientes que traen algunas problemáticas. La problemática puede ser X, ¿no? Puede ser, por ejemplo, y me parece muy importante el ejemplo, ponerle, de la depresión o la ansiedad, que son, que en los casos, más bien, no tan graves, siempre son una depresión grave, se pueden tratar muy fácilmente y en pocas sesiones con tratamientos conductuales. Entonces, es un buen ejemplo para esto que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que se presenta en nuestro consultorio, en nuestra casa, donde nosotros estemos atendiendo, y nos plantea una problemática. La verdad es que, bueno, ahora voy a oficiar de pacientes y actuando un poquito. Hay cosas que, bueno, uno tiene que contextualizar porque ahora estamos encerrados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy todo el día, bueno, disculpe que lo moleste, el motivo por el cual vengo a su consultorio es porque estoy permanentemente desganado, no tengo ganas de hacer nada. La verdad que yo no quería venir, pero bueno, mi familia insistió, mi pareja dijo que si no venía, la verdad que no podía ir conmigo, entonces tuve que hacerle caso y venir para acá, no sé para qué sirve. Pero, honestamente, no tengo ganas de hacer nada, no hay ninguna cosa que disfrute. Estoy, trato de dormir todo el día para que el tiempo pase rápido. Y la verdad que tampoco estoy comiendo bien, como porquerías cuando me levanto de la cama que tengo en casa, porque ya tampoco tengo ganas de ir a hacer compras, ya antes me gustaba, por ejemplo, cocinar para mis amigos y para mi familia, invitarlos a comer, pero ahora ya no estoy disfrutando ni siquiera de eso. Ya prefiero comer lo que hay para volver a la cama, sí, sí, listo. Ya está. Ah, les presento un pequeño caso para ver cómo podemos trabajarlo, ¿no? Les presenté un montón de conductas que son características de depresión y les presenté una actividad que a lo mejor en algún otro momento me gustaba. Entonces, lo que podría, digo, hay un montón de conductas para tomar en cuenta, ¿sí? O sea que puedo aplicar varios de los diseños que ustedes vieron. Y por otro lado, además hay, digamos, una actividad que a lo mejor es la cocina, que yo les había comentado que disfrutaba en algún momento. Entonces, yo como terapeuta podría decir, bueno, en principio me gustaría que me notes en un cuadernito cuáles son las actividades, tareas o acciones que venís haciendo durante una semana, después me lo traes, ¿sí? Entonces voy a tener de alguna manera un monitoreo de las conductas que me trajo la persona y él puede decir, bueno, mira, acá hay un montón de conductas que vos me manifestaste que no estás disfrutando y que por lo tanto conducen a que vos sigas deprimido. Yo te recomiendo que reemplaces alguna de estas conductas, que me decís que te creen en displacer y que por lo tanto te ponen peor, con cosas que te gusten. Me decías que te gusta la cocina. ¿Por qué no probás esta semana ir al supermercado por lo menos? Ya sé que no tenés que hacer nada, pero por lo menos tratá de ir al supermercado y fíjate si podés comprar algo y cocinarte para vos. Entonces le doy la misma, le doy esta tarea, le doy otra vez la posibilidad de que me traiga un cuadernillo de monitoreo, le digo, me lo trae, veo que reemplazó alguna conducta que le genera malestar con esto de empezar a comprar comida para cocinar. Me fijo si mejoró un poco. Después puedo llegar a sugerir que esta semana lo cocine, para ver si la conducta me había provocado alguna mejora. Y volver a pedirle que vuelva a cocinar, pero esta vez invité a la familia para ver si iba mejorando, por ejemplo. ¿Cuál sería el diseño que implementé ahí en mi consultorio para saber si la cocina era una intervención efectiva para la depresión de esa persona? El de línea de base múltiple, sería. Sí, en realidad era más un diseño ABAB, porque le retiré el tratamiento en una oportunidad para monitorearlo, pero efectivamente la verdad que hay un parecido, son dos diseños de sujeto único. Así que primero retiré el tratamiento y después volví a probarlo para ver si efectivamente había algún tipo de intervención. Lo interesante de estos diseños es que uno siempre está monitoreando, o cada vez que mide, está monitoreando permanentemente la variable objetivo, ¿sí? Y la intervención es lo que puede aparecer o desaparecer. Ahora, como bien dice la compañera, uno también podría aplicar, en este caso, otros tipos de diseño. Por ejemplo, un diseño situacional. Si de alguna manera yo ya tengo una conducta objetivo, si yo quiero que la persona empiece a cocinar, que es algo que disfrutaba, para que mejore, bueno, por ahí mejoró en la casa, se cocina para sí mismo. Ahora, después el resto de las áreas de la vida, toda la vida se le complican un poco. Todavía no se está juntando con la familia, la relación con la pareja es compleja, entonces podría sumarle algunas situaciones en las cuales podría realizar esta conducta de cocina. Por ejemplo, ¿por qué no invitas a comer a tu pareja? ¿Por qué no invitas a comer a tus amigos? Así, digamos, además de la situación de que se cocina para sí mismo, sí misma, también tratamos de que esta conducta influya en otras situaciones, donde se presentaba la depresión, vieron que la depresión es compleja en las relaciones sociales, entonces por ahí disfrutar algo con la pareja o en grupo es distinto disfrutar algo solo o sola. Entonces ya ahí tenemos un diseño de situación. Una pregunta. Sí. Perdón. ¿No sería más eficaz, aparte, la línea de base múltiple, por el hecho de que, lo que decía de las desventajas de tipo práctico, que por ejemplo, no sé, la familia se opone una vez vista una mejora, por ejemplo en este caso de depresión, se opone a retirar el tratamiento. Entonces sería más eficaz en ese sentido, que no se retira, sino que se va aplicando una vez que ya se vio un cambio en una situación. Tal cual. Tal cual. Vieron que entre las ventajas y ventajas de cada diseño, había una suerte de complicaciones éticas. Por ejemplo, o sea, está el hecho de que retirar el tratamiento es complejo, o sea, si nosotros hacemos un paper y le decimos a un comité de ética que retiremos un tratamiento, nos van a decir, che, ¿qué haces? Porque es complejo retirar un tratamiento. Por ejemplo, puede haber una desmejora de la calidad de vida de la persona y eso iría con la función que tiene un psicólogo, que es, en todos los casos, aumentar la calidad de vida de la persona. Así que, tal cual, como dice Candela, es a lo mejor éticamente, es mejor hacer un diseño de línea de base múltiple. Igualmente, o sea, igualmente esa desventaja, yo lo pienso, y es como que es un riesgo que se corre cuando el caso pueden ser cualquiera de los dos diseños. A ver, digo, cualquier, o sea, tú sabías que puedo poner, no específicamente por ahí el ejemplo que vos diste, pero por ahí pienso otros, y es como que siempre se corre el riesgo a que ocurra esa desventaja, supongo. Sí. O no, porque digo, en el, por ejemplo, no sé, el ejemplo de un nene que tiene tics y demás, aplican el tratamiento, por ahí la familia es que está mejorando, y por ahí, no sé, no tienen más paciencia, y dicen, no, listo, hasta acá llegamos, porque piensan que con eso ya basta. Que yo, a otros siempre se me ocurre. Y con el tema de la depresión también. Es como que siento que esa desventaja, o sea, hacer riesgo, se va a correr la mayoría de las veces. O sea, no sé si es tan central. El riesgo es más bien inherente a un tratamiento que a, o sea, al tratamiento psicoterapéutico que al diseño. O sea, el hecho de que una persona cumpla o no, según sus posibilidades, y las posibilidades del grupo que lo rodea, es más bien correspondiente a, al tratamiento en sí, o a la persona, que al diseño. Por ahí habría que separar esas aguas. Sí, lo que nos atañe a nosotros, como investigadores, es los dilemas éticos que corresponden al experimento. Después lo otro, y un poco nos excede. Bueno, por eso dice que nada que sea irreversible se podría aplicar, porque si no, si hay algo que vos aplicás que después va a ser para peor, no es ético, digamos. No, y aparte, hay conductas que ya están tan arraigadas que a lo mejor son difíciles de trabajar. Yo les pongo ejemplos de, qué sé yo, de ansiedad, de depresión, porque hay muchas conductas que ya se ve que se revierten con la psicoterapia. Sin embargo, hay un montón de cosas que son muy resistentes a nuestro trabajo. Por ejemplo, la personalidad. La personalidad es algo característico de alguien, o sea, ya conocen el constructo, son rasgos, se refieren a lo que hace en que una persona sea singular y sea distinto de otra. Entonces, si bien hay formas de convivir con la personalidad, o de aceptarla, o de a lo mejor adaptarla un poquito, no es algo que uno pueda cambiar fácilmente, es algo que es bastante irreversible. Entonces, son diseños que no, la verdad que no reportan ventajas en esos casos. Pero bueno, los diseños de caos únicos tienen varias desventajas, sobre todo el tema de la generalización, o sea, es difícil generalizar a partir de un caso único, que es la verdad, la principal crítica a los estudios freudianos. Y después hay un montón de ventajas. Cuando vos ya tenés, o sea, cuando ya hay investigación acerca de un tema, un diseño de un caso único lo que te permite es tratar de ver cuáles son los mecanismos de algunos resultados, estudiar con mucha más atención el proceso, ser más riguroso, hacer un estudio muy estructurado acerca de algo, o sea, te aporta otro tipo de información que a lo mejor te suma para cuando vos ya tenés anteriormente diseños de grupos hechos. Digamos, aporta un poco más. Sin embargo, uno no podía generalizar a partir de diseños de caos únicos. No es lo ideal. Sí son diseños que están buenos para, por ejemplo, bueno, no sé, tenés una terapia X que ya se probó en grupos. Se sabe que, no sé, que es efectiva. Bueno, joya, ahora quiero saber por qué es efectiva o qué componente de la terapia es más efectiva. Entonces, bueno, es un diseño de caso único, tomás medidas todo el tiempo, que es como un requisito de diseño de caso único, y podés de últimas con cualquiera de los diseños ver cuál es la, digamos, la parte más efectiva de la terapia. ¿Sí? O cuál es la, nada, o si la terapia es efectiva en sí, o sea, si hay vuelta a la línea de base, si se mantiene el nivel de mejora. Pero bueno, nada, son, es información adicional que uno tiene con diseño de caso único que, que nada, que un diseño de grupos no le permitiría porque está trabajando con varios objetos al mismo tiempo. así que son diferentes en la utilidad. Así que nada, después tienen un ejemplo copado en el, en el, en el apunte sobre deporte, así que como para también despegar un poco de la, de la psicoterapia, los, en psicología del deporte, psicología laboral, uno a lo mejor puede hacer intervenciones de línea de base múltiple para ver si, si están, si funcionan en un grupo mínimo de sujetos. Así que nada, está bueno, de hecho por ahí es una linda, si tienen oportunidad de acceder a algún grupo de deportistas, si ustedes les quieren enseñar algo, también es una linda oportunidad para hacer su tesis de grado. Así que, hasta acá, más allá de lo teórico, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los, los grupos de diseño de sujetos únicos? Uno los usa más que lo que piensa, pasa que uno nunca le pone nombres, o sea, por lo general, la verdad que, uno atiende gente, siempre establece una línea de base sin ponerle ese nombre, porque uno quiere saber cómo está la persona que lo viene a consultar, uno después interviene, la verdad que frecuentemente se utilizan diseños de línea de base múltiple, porque la verdad que, por lo general, la psicoterapia va avanzando en situaciones, o sea, primero mejorás en una situación, después vas mejorando en las otras, así que, uno siempre aplica este tipo de diseño sin saberlo, porque, digamos, tampoco lo hace en el ámbito de la investigación, aunque también hay varios diseños de sujetos únicos. Si quieren, después les paso algún ejemplo, ahora les paso alguno por este chat, a ver si me dan, un segundo, así ven cómo se aplica. ¿Hablar de diseño de grupo único es lo mismo que hablar de diseño de sujeto único? No, en un caso estás trabajando con un solo sujeto o con un grupo mínimo de sujetos, como pueden ser cinco o diez sujetos, y en el otro caso estás trabajando con un grupo. Ya, digamos, la unidad cambia y los diseños también cambian. Acá les encontré un diseño de sujeto único. ¿Qué es la conducta alternativa al balanceo y que recibe un reforzador? ¿Sería ese cambio? Conducta de alternativa al balanceo y recibe un reformador. En la B, digamos, A, B... Ah, eso es parte del ejemplo, ¿no? Sí, es explicando reversión, digamos. Ahí revisamos el ejemplo, estoy buscando el chat de Zoom, perdón, de mí, acá ya lo encontré, perdón. Y a ver si les puedo pasar por acá el artículo. do you know, y a ver No. 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 ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Uy, se la debe haber cortado Sí, tenía problemas con la Con el tema del enchufe, ¿no? De la máquina Ah, se terminó la batería entonces Sí Me parece, ¿no? Vamos a abrir Angie, creo que Eso que habías dicho de la conducta de balanceo Y el reforzador Es de ese ejemplo Que la conducta de balanceo sería la conducta meta Que se quiere modificar Y el reforzador sería el tratamiento Para cambiar esa conducta, digamos Ah, está bien O sea, el reforzador es la segunda O sea, lo que, cocinar, por ejemplo Que vaya a cocinar, que haga las compras ¿Eso sería el reforzador? Me parece Ahí está, ahí volvió Ahí volvió Ahí les paso el link Ahí tienen un diseño de sujeto único Para que vean Para qué lo suelen aplicar Para mucha gente El diseño de sujeto único es valioso Porque permite Liquear la investigación con la psicoterapia Que es algo importante A ver, lo volvés a pasar No lo pude copiar Bueno No Angie, arriba a la derecha Hay un cosito Que es como un mensajito No sé qué es Ahí lo apretás y podés entrar al chat Así no se te va Y respecto al ejemplo Ahí lo abro Ahí lo abro Ahí lo abro A ver, estoy buscando el ejemplo que me decía, Sanchi. Acá está. Perdón, la pregunta que me hacías era sobre el ejemplo de diseño AB-AB, ¿no? Sí, sobre eso. Claro. Fíjate que en el ejemplo, lo que se habla de una conducta, se dice que una de las conductas poco deseables es el balanceo del cuerpo. Bueno, se refiere, es una, o sea, son términos bien del ejemplo, no sé si sean útiles para después de, para aplicarlos en otros ejemplos, en ese caso. Son bien relativos al ejemplo. Lo que el ejemplo... Ah, está bien, tiene que ver con el balanceo del niño, del nene que se mueve y que, bueno, aplican una conducta que refuerza. Ah, está bien, está bien. Bien. Así que, pero bueno, vamos a entrar a los ejercicios que tienen, a ver qué es lo que tienen para resolver. No sé si le escribió un poco el ejemplo medio psicoterapéutico del sujeto único, ¿sí? Para, la idea era que vean que es bastante común y corriente, utilizarlo, pero no tanto transmitirlos en el campo de la investigación. A ver, cubra para, acá está, compartir toda tu pantalla. ¿Estamos viendo todos los ejercicios? Sí. Ah, está listo. Sí. Bien. Entonces, dentro de los ejercicios del sujeto único tenemos tres. La verdad que en los tres ejercicios se nos pide que escribamos mucho. Pero bueno, el primero. Un estudio sobrepone a evaluar la eficacia de un tratamiento de inversión de hábitos para la conducta de sticks faciales de un hombre adulto. Describa cómo podríamos evaluar dicha eficacia mediante un diseño de reversión y mediante un diseño de línea de base múltiple. O sea, bueno, tenés que ver cuál es la variante más apropiada. ¿Qué les parece? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, tenemos que evaluar la eficacia de un tratamiento, o sea, que ya tenemos el tratamiento y la ausencia de tratamiento como valores de la variable independiente. Y ya tenemos la conducta objetivo, ¿sí? La inversión de hábitos para la conducta de sticks faciales. O sea, ya estamos interviniendo sobre los sticks faciales en un hombre adulto. O sea, que de alguna manera ya estamos achicando un poco el espectro de las intervenciones posibles. ¿Cómo sería un diseño de reversión? Lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es? Una línea de bases. Bien. O sea, observar y verificar que se estabilice, digamos, la conducta y una vez estable, ahí aplicar el tratamiento, después retirarlo y después aplicarlo de vuelta. Perfecto. Exacto. Exacto. Desde un diseño de reversión sería, tomo la línea de base, aplico el tratamiento, retiro el tratamiento y vuelvo a medir la conducta y después vuelvo a aplicar el tratamiento. ¿Sí? En todos los casos siempre estoy midiendo la conducta. Y después, B. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento, un tratamiento de inversión de hábitos, no, o sea, la, 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 la variable, el, claro, no es específico. Es, sí sabemos que los valores son la, la presencia, ausencia del tratamiento porque también es natural el diseño de reversión. Después tenemos. ¿Lo podés repetir, Nico, cómo sería? Sí, primero se toma una línea de base, o sea, se mide la conducta como línea de base, después se aplica el tratamiento, se retira el tratamiento y después otra vez se vuelve a aplicar el tratamiento. Entre la aplicación y la no aplicación del tratamiento yo siempre estoy midiendo mi conducta objetivo, que en este caso son los tis faciales. Entonces lo que tengo que medir, por ejemplo, acá no lo especifica tanto, pero uno puede medir la frecuencia de los tics faciales, con la ausencia de tratamiento y durante el tratamiento, hay varias variantes, pero bueno, no es tan específico al respecto. O sea, eso lo especifico, por ejemplo, en horas, minutos, cada 20 minutos, cada media hora, cuántos tics hace esa persona cuando está estabilizado y a partir de ahí, cuando aplico si mejora, si no mejora, lo vuelvo a sacar y otra vez vuelvo a medir. Siempre estoy monitoreando la conducta, digamos, dependiente, por así decir, la variable dependiente. Eso es medir la conducta, entonces. Sí, sí, sí. La conducta siempre está medida. O sea, mi conducta objetivo siempre se mide. Eso porque, de hecho, si mi conducta objetivo cambia como resultado del tratamiento, entonces yo ya puedo saber si mi tratamiento es efectivo o no. Entonces, un tratamiento efectivo para los tics faciales, esto es un ejemplo, no le especifica la conducta, podría ser aquel que provoca que uno tenga en 5 minutos menos tics que cuando no hay tratamiento. Y después retiro el tratamiento y se supone que debería haber una reversión, o sea, debería volver a la misma cantidad de tics que la línea de base o muy similar, y que cuando vuelva a aplicar el tratamiento vuelva a disminuir la frecuencia de los tics. Sí, se entiende más o menos. O sea, un tratamiento efectivo podría ser el que reduce la frecuencia de los tics. Y después tenemos como opción un diseño de línea base múltiple para evaluar la efectividad de este tratamiento para la inversión de hábitos para la conducta de tics. Un diseño de línea base múltiple. Bueno, hay un par de casos que no nos van a sorprender en principio, me imagino. ¿Cuáles son los que no nos sirven en este caso? Los que no. De sujeto, porque está hablando de un hombre en particular, digamos. Entonces sería como en vano. Ya tenemos un hombre adulto, o sea que nada, es un solo hombre adulto, no me sirve el de sujeto. ¿Cuál más nos sirve? El de conductas, porque está hablando de una sola conducta. Perfecto. Ya tenemos nuestra conducta objetivo bien definida, no nos sirve el de conductas. Entonces, ¿cuál sí, cuál el diseño de línea base sí nos podría servir? Situaciones. Perfecto. Que de hecho es el mismo ejemplo que nosotros veníamos trabajando, si se quiere, o que aparece en el ejemplo del apunte. Con el niño que a lo mejor trabaja, está en la casa, está en la escuela y está en el club. Entonces, uno podría tratar de evaluar la eficacia del tratamiento, por ejemplo, dentro de la psicoterapia, que es un ámbito en sí mismo donde yo trabajo directamente con la persona, después en la casa y después en otro lugar X, qué sé yo, y ver cómo va funcionando el tratamiento. Una pregunta, en el caso de la depresión, por ejemplo, que veníamos hablando, ¿podría ser también a través de conductas, digamos, conductas que tengan que ver con la depresión, intentar mejorar conductas que tengan que ver con la depresión, digamos? No sé si me explico. Dale, sí, 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 tranquilamente. ¿Cómo qué conductas? Puede ser, ¿eh? No, no, porque en el texto, bueno, en el resumen que nos dieron ellos, hablaban de la timidez, por ejemplo, un hombre que le gustaba mejorar la timidez, entonces lo que se hacía era intentar mejorar tres conductas como el contacto visual o el volumen de la habla. Entonces digo, para representar cuándo podríamos usar el de conductas, porque, por ejemplo, el de situaciones entiendo que sí sería eficaz. O sea, tratar de mejorar la depresión, digamos, en diversas situaciones. Pero digo, no entiendo cuándo podría usarlo el de conductas. Claro, el de conductas se refiere a la timidez y evaluar tres conductas objetivos. Bueno, en el caso de la depresión, yo les di un ejemplo situacional, que fue lo que se me ocurrió. Pero uno tranquilamente podría decir, bueno, mirá, me nombraste tres conductas muy importantes, me dijiste que te gusta cocinar, que estás en pareja y que te gustaba salir con tus amigos. Entonces, bueno, a ver, vamos a tratar de trabajar sobre estas tres conductas. La de cocinar, la de disfrutar, hacer alguna actividad X con tus amigos y alguna otra más. Pero sí, tranquilamente. Claro, con motivo. Claro, que permitan romper con el círculo depresivo de la persona. Podés recomendarle cualquier, no se me ocurre ahora, más allá del caso de la cocina, pero puede ser cualquier cosa que se disfrute un poco, que sea más o menos importante y haga que la persona se sienta mejor consigo misma. Ah, supone que tocaba la guitarra y no la tocaba más. Claro, puede ser eso. Claro, entonces me dijiste que te gustaba tocar la guitarra, que te gustaba cocinar y ver películas con alguien. Bueno, ¿por qué no volvías a tocar la guitarra? ¿Por qué no tratás de animarte a cocinar? ¿Y por qué no te fijás y te podés juntar los viernes a ver películas con tu hermano? ¿Qué sé yo? Pero sí, son tres conductas distintas que hacen definitivamente al cambio conductual de la persona que está deprimida. Perfecto, gracias. No, no. Y a ver, pasemos al ejercicio 2. De las siguientes dos opciones, indique cuál le parece más recomendable para realizar un diseño de reversión justificando su respuesta. La conducta de un niño o la conducta agresiva de un niño. Y esto tiene que ver con lo que decía Kande hoy de las desventajas, estas éticas, digamos, que por ahí la conducta agresiva de un niño y por ahí es peligroso o no se debe, una vez que ya no es agresivo el niño, como que es peligroso después quitarle el tratamiento. Como que por ahí tiene que ver con eso que decíamos al principio. La oposición a que se va a hacer. Para la A sería más conveniente. Claro, si yo le quito un tratamiento a los tics de un niño y la verdad que el nene no se va a ver afectado. O por lo menos no se va a ver muy afectado, qué sé yo. Pero, bueno, sí, tuviste más tics hoy que ayer, trató bien. Ahora, con una persona que es agresiva, con una persona con, por ejemplo, conductas autolesivas, con una persona con riesgo suicida, quitar el tratamiento puede ser danino para la persona o para las otras personas. Entonces, en ese caso, interrumpir el tratamiento puede llegar a ser bastante grave. Y bueno, no sería ético de parte de un profesional de salud. Así que, sí, uno podría pensar que es más adecuado el diseño de reversión en el caso de las conductas de tics. Siempre me imagino, bueno, ahora estoy medio con esto del suicidio por mi amiga, pero imagínense, ¿no? Hay una persona que llega a terapia y les dice, mira, la verdad que estoy pensando continuamente en la muerte. Está bien que pensamiento o suicida no es lo mismo que intento suicidado, son cosas distintas. Pero, sin embargo, ¿ustedes le interrumpirían el tratamiento a una persona que tiene pensamiento o suicida solo para ver si el tratamiento está funcionando? No, no. Claro, en el último puedo ver de otra forma si está funcionando. Puedo ver si, con cualquier otro, con un diseño de línea de base múltiple, por ejemplo. Vamos al ejercicio 3. Si quisiéramos evaluar la eficacia de un tratamiento para disminuir la ansiedad, proponga cómo podría hacerlo mediante un diseño de línea de base múltiple de situaciones y un diseño de línea de base múltiple a través de sujetos. Bueno, está bueno. Para disminuir la ansiedad. Ansiedad es una cosa muy grande. Por ahí, recortándolo es más fácil, ¿no? Pero, bueno, la ansiedad incluye, sobre todo, miedo. Es el rasgo principal de la ansiedad. Una persona ansiosa es una persona que teme algo. Dentro de la ansiedad hay un montón de tipos de ansiedad, entre los cuales los más comunes son la ansiedad específica, a un, por ejemplo, a un objeto determinado, que puede ser un bicho, que puede ser, por lo general son bichos, por eso lo nombro, o ya a situaciones muy determinadas. Por ejemplo, a viajar en avión, a viajar en barco. Entonces uno lo que tiende es a evitar a los bichos o a los barcos. Y después, el otro tipo más bien común de ansiedad es la fobia social. Entonces, ¿tenés ansiedad específica o fobia social, por lo general? Entonces, uno podría pensar el ejemplo en esos dos términos. En las personas que le tienen miedo a objetos o situaciones o a, más bien, situaciones sociales. Sí, por ejemplo, los exámenes en caso de los estudiantes. Entonces, les propongo limitarnos a esos dos tipos de ansiedad, porque después hay varios, para trabajarlos con la línea de base múltiple. ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, que podrían trabajar con esto que les vengo diciendo? Bueno, vamos con un ejemplo propio. Yo, la verdad, honestamente, le tengo fobia a las pucarachas. ¿Cómo trabajarían conmigo para ver si hay un tratamiento eficaz desde las situaciones y a través de sujetos? Es que hay cucarachas, te podés encontrar en cualquier parte, digamos. Entonces, sería como, no sé, suponete que seleccionás tres situaciones diferentes. Tu casa, el trabajo, la facultad. Entonces, lo que decís primero es, bueno, no sé, el tratamiento, digamos, pero aplicarlo primero en una situación y una vez que notás un cambio ahí, aplicarlo en otra. Por ejemplo, primero en tu casa, después en la facultad, después en el trabajo. Pero bueno, no sé qué tratamiento. Perfecto. Les cuento un chisme, ya para estos casos, para la ansiedad, estos tipos de ansiedad que son más bien simples. La terapia más efectiva es una terapia que a mí me asusta, pero es la terapia de exposición. ¿Saben lo que es la exposición? La de shock. No sé cómo es el shock. Me mostraste la cucaracha, digamos. Claro, la de la choracha. Me da muestra. Me muestra la cucaracha. Como a la gente que teme a los gatos, entonces le muestran un gato. Sí, voy a dejar de compartir, así lo hablamos un toque después. Yo lo vi mucho en gente que tiene claustrofobia. Claustrofobia. Que las meten en una hora. Ay, horrible. Bueno, imagínense que se ha demostrado que las psicoterapias más efectivas para los casos estos de fobia social o de ansiedad específica son psicoterapias más bien simples. De exposición, que duran unas pocas sesiones, más o menos ocho sesiones, hay más cortas también. Y, nada, me parece que exponer a la gente hace que, de alguna manera, nada, se reduzcan los síntomas ansiosos. ¿Por qué? Y, bueno, les voy a... Les comento lo que está hipotetizado. Parte de los ejercicios que uno hace, por ejemplo, cuando hay una persona ansiosa, como, por ejemplo, una persona que sufrió ataques de pánico, es decirle a la persona que, no sé, bueno, agarrá y saltá por tres minutos. Ahora, repentinamente, dejá de saltar. Siéntate. Y la persona queda toda agitada, queda hecha mierda. Y lo que uno le dice, bueno, eso es un ataque de pánico. Solamente que en el ataque de pánico vos encima interpretás esta situación como si te fueras a morir. Entonces, lo que uno supone es que enfrentar a la persona a este estímulo que resulta no razonablemente aversivo, o sea, que uno evita sin tener razones que sean suficientemente justificadas, debería bajar la conducta de ansiedad. O sea, se supone que si a mí me... Si yo tengo, de alguna manera, contacto cercano a una cucaracha y yo veo que esta cucaracha no me produce daño, yo debería poder debería poder reducirse la conducta ansiosa. Es una cosa muy conductual. Es muy conductual porque nada, se requiere modelado de la conducta, hacer la conducta en sí. Por eso yo sé que la cucaracha no puede hacer nada, pero le tengo pánico igual. Así que nada. Entonces, en estos casos se suele hacer... Eso te iba a preguntar, ¿mejorás o no? La gente mejora. De hecho, yo mejoré un poco. Yo no voy a hacer limpieo terapia de exposición, pero me expuse cuando estuve estudiando psicoterapia de la ansiedad, me mostraban todo el tiempo videos de psicoterapia con cucarachas. Es como que no tenían otro puto ejemplo. Así que nada, me tuve que exponer igual. Es como, dale, no tienen otro ejemplo, no hay perros o algo, tipo, déjense de joder, palomas, no sé, tipo, no, todo cucaracha. Y en la fobia social es más aplicable esto, digamos, el diseño de situaciones, digo. Ya exponer a la persona en distintas situaciones con mucha gente, por ejemplo, la facultad o el trabajo, ahí, o sea, tenés que convivir, digamos, con otras personas y eso es lo que podría ayudar. Exacto, tal cual. De hecho, iba a contarles un poco, la exposición también sirve para la fobia social y lo que mucha gente hace hoy en día, los psicólogos, la onda New Age de la terapia bien conductual es decirle a la persona, bueno, vestite bien ridícula, o sea, cosa de, no sé, vestite de peñón fijo y anda a un café y parate a cantar de la nada. Vas a ver que, entonces, la idea es que la persona esté expuesta a esta situación donde debería pasarle algo, donde la gente la debería juzgar y va a ver que no le pasa nada por vestirse ridículo y ponerse a cantar en un lugar, o sea, más que la gente se cae de risa. Entonces, que su integridad física no corre peligro, es un poco la idea. Pero tal cual. Entonces, en el caso puntual de la ansiedad y después con la mayoría de los casos que ustedes tengan de psicoterapia, van a tener, fija, un ámbito situacional. ¿Cuál sería el ámbito situacional común a todos los tratamientos? A todos los tratamientos psicológicos. ¿El hogar? ¿La casa de cada uno? La terapia. Ah, la terapia. Claro, todas las personas empiezan trabajando en terapia. Cuando a mí me tratan mi ansiedad, lo primero que hace el psicólogo que está haciendo la terapia de exposición es buscar una linda cucaracha en Mercado Libre, una cucaracha que sepa que no vuela, que la pruebe, o sea, que el psicólogo primero, unos días antes de atenderme, bueno, compre la cucaracha por Mercado Libre, después abra la caja de la cucaracha para ver si vuela o no, que la trate de agitar un poquito, a ver si se pone loca o algo así, y una vez que selecciono una buena cucaracha para que yo tenga mi psicoterapia, me la va a mostrar y me la va a tratar de que yo me acerque a la cucaracha. A lo mejor no tocándola, a lo mejor no besándola, pero sí, mirá, acercate, mirá la de cerca, si querés tocarla con un palo, y vas a ver que no pasa nada. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, viste, en psicoterapia está funcionando la terapia, ahora vamos a tratar de exportarla a otros ámbitos de tu vida. Vos me decías que en la cena navideña, que es en el campo de no sé quién, había muchos bichos. Bueno, fijate si te podés acercar un poco, o sea, al menos no tenés que huir de la cena, y así sucesivamente. Como decía la compañera, después en la casa va a haber bichos, después en el camino de trabajo en verano hay un montón de bichos y uno no debería cruzar la calle, ¿se entiende? Entonces, hay varios ámbitos de aplicación, más allá de lo que es la psicoterapia, que tiene que ver con lo cotidiano. En el caso de la fobia social, lo mismo, como decía muy bien Camila, vos estás laburando primero en el consultorio y después tenés que aplicar la conducta a la facultad, a la familia, quizás a los llamados telefónicos, y entonces las conductas situacionales son favorecidas para el tratamiento de la ansiedad. Hasta acá alguna pregunta. Y después tenemos un diseño de base múltiple a través de sujetos, ¿cómo lo implementarían? Sí, pasa que tendría que ser, o sea, se entiende que son sujetos con ansiedad todos, digamos. Entonces, también, probarlo primero con un sujeto y al ver un cambio, digamos, o sea, probarlo con un sujeto y mantener estables a los otros sin tratamiento y una vez que se ve un cambio, implementarlo con otro sujeto y así sucesivamente para poder llegar a la conclusión de que hay una relación causal. bien, tal cual. Ahora vamos a ver cuáles son las respuestas para nuestros ejercicios. A ver si estamos en lo cierto. La de sujetos, ¿es todo un grupo de sujetos, aunque sean pocos? Sí. ¿Van a estar dentro del grupo? ¿Y qué pasa si, qué sé yo, imitan o copian o se hacen en uno y otro y otro sujeto cuando se le va aplicando a los tratamientos? Ah, no, no, es que pasa que en el, no, digo, no se le aplica al grupo todo junto, o sea, no necesariamente. Vos podés tener un grupo experimental al cual en, digo, en diferentes sucesiones le vas aplicando el tratamiento. Pueden no conocerse entre sí o no verse entre sí, es tu grupo experimental. O sea, por ejemplo, volviendo al campo de la psicoterapia, vos estás probando un tratamiento en tu población de ansiosos, pero no necesariamente tus pacientes se conocen entre sí. Igual, eso que decía Angie era justamente una desventaja que tenía este tipo de diseño entre sus sujetos, esto de que se puede generalizar el cambio, o sea, que ese cambio que se dio en la conducta no sea por el tratamiento, sino porque se generalizó por imitación o aprendizaje, pero eso... Por la observación misma. Claro, eso puede pasar en ámbitos donde, o sea, no tan, no tan psicoterapia, digo, no necesariamente, o sea, es verdad que es una desventaja, no necesariamente se tiene que dar, sino que se da más bien en el, en un ejemplo como el del fútbol americano, creo que era, me sale rugby, pero era el ejemplo del fútbol americano, ¿no? El que está en el apunte. Bueno, donde vos le administrabas un tratamiento a un sujeto, por ejemplo, creo que era la conducta de bloqueo, me sale tacle también pensarlo, lo estoy argentinizando. Sí, sí, era ese, de bloqueo. Ah, ok. Sí, es ese, de bloqueo. Entonces, los compañeros pueden ver que yo estoy enseñándole a bloquear a uno. En ese caso, sí, efectivamente, habría, si estoy diseñando, haciendo una intervención grupal y están todo el grupo junto, sí habría un tema de imitación y una, y se produciría esta desventaja. También en el caso de una psicoterapia grupal, yo estoy trabajando en formato grupal, quiero intervenir a todos, pero empiezo por uno y bueno, capaz que el otro ya está observando cuáles son las consecuencias de la conducta. Claro, pero no necesariamente, por ejemplo, en este caso de la ansiedad, no necesariamente uno está expuesto, o sea, qué sé yo, si yo tuviera ansiedad, por ejemplo, y se está tratando con un diseño de sujetos, no necesariamente tengo que ver yo al otro, o sea, cómo se le aplica el tratamiento a otra persona, sino que es una terapia individual, digamos. Claro, ya depende bien de cómo esté implementado el diseño. Claro. Sí, es verdad que puede ser una desventaja, pero bueno, a ver cómo nos salieron los ejercicios. Ahora, el primero era el diseño de reversión de una conducta, ah, de la de TICS. Habíamos dicho, bueno, acá dices, esto es en primer lugar una línea de base, una vez estabilizada se introduce el tratamiento, mientras se registra la conducta, si se observa una disminución en la cantidad de TICS de este hombre, se procede a retirar el tratamiento y se siguen registrando los TICS y en este momento la cantidad de TICS debería volver al mismo nivel que antes de la aplicación del tratamiento, o sea, se vuelve a introducir el tratamiento, o sea, que estamos en lo correcto. a ver, la línea de base múltiple. Lo que dice acá es, no tendría sentido aplicar un diseño a través de sujetos, porque ya estamos trabajando con una persona en particular, por otro lado, no tendría sentido implementar un diseño de línea de base a través de conductas, porque, bueno, ya teníamos una conducta de TICS bien definida, y acá te proponen usar diseños de situaciones en la casa, el trabajo. Así que, nada, también estábamos en lo cierto respecto del ejercicio 2, la opción 1 de TICS, o sea que no vamos a trabajar con un diseño de regresión, me sale de reversión en el caso de niños agresivos, porque no queremos que un niño apuñale a otro. En el caso del ejercicio 3, a través de situaciones, nosotros, bueno, trabajamos con un ejemplo, pero dice, tomar la línea de base de la conducta de ansiedad en tres situaciones, por ejemplo, la terapia, el hogar y el trabajo, ir aplicando el tratamiento a cada línea de base de manera escalonada, o sea, por ejemplo, primero la terapia, después el hogar y después el trabajo, de modo de lograr un cambio conductual en cada uno de los lugares. Y después, a través de sujetos, tomo la línea de base de conducta en diferentes sujetos, una vez estabilizadas, se aplica el tratamiento y al mostrar cambios, aplico al siguiente sujeto y así sucesivamente. Así que, nada, hemos tenido por ahora éxito en lo que es los sujetos, los diseños de sujetos únicos. Así que, hasta acá alguna pregunta respecto a los diseños de sujetos únicos. En relación a todo lo que vienen viendo, yo entiendo que es una disrupción, o sea, nosotros, yo entiendo que en metodología lo que se les muestra es que lo ideal es trabajar con grupos durante toda la cursada, ahora llegan y les proponen sujetos únicos. Entonces, uno los mira con reojos, como diciendo, bueno, ¿y ahora para qué me sirve esto? Pero bueno, hasta acá, ¿tienen alguna consulta, pregunta? ¿Se entendió más o menos para qué se pueden utilizar? Sí, sí, está bastante entendible, por suerte. Sí, perfecto. Está claro. Tengo una pregunta, ¿análisis factorial lo vamos a ver o no? La verdad que no lo sé. Yo justo, nosotros estamos haciendo con mi grupo una investigación utilizando el método correlacional y le preguntamos sobre el diseño, ¿viste? que es el paso siguiente que nos toca y nos dijo que no le demos bolilla al diseño porque es algo que no vamos a ver en la materia, así que lo saltemos, digamos, al diseño. Así que no sé. Qué suerte. Tampoco dio mucha más explicación. Son difíciles los diseños factoriales, así que, ojo, si no los ven, se consideran afortunados. Sí, se decían montones que era lo más complicado. Que las correlacionales son, por eso preguntaba si le íbamos a ver por el tema del trabajo, porque las correlacionales son todas análisis factoriales. Claro. No hay otra. Así que yo creo que la parte que nos toca ahora que sería plantear todo el método y cómo vamos a hacerlo es poner la muestra, los instrumentos y procedimiento, pero no especificar qué diseño. Eso es lo que nos dijo la profe a nosotros. Aparte, en el cronograma estaba antes, o sea, ya lo tendríamos que haber visto. Igual no lo respetan pero bueno, capaz recortaron el material. Sí, capaz que lo ven después, la verdad que no sé. Habría que ver qué están diagramando en la cátedra, la verdad, lo desconozco. Pero bueno, hasta acá, digo, yo sé que están haciendo trabajos prácticos también, ¿tienen alguna pregunta respecto de sus trabajos prácticos? ¿Cómo vienen con eso? Mirá, a mí por suerte Runa, como fuimos, no sé si porque tuvimos suerte fuimos las primeras, ya corrigió la primera parte, nos puso muy buen trabajo y bueno, nos mandó unas observaciones muy piolas, la verdad que relaburó porque párrafo por párrafo, lo que va, lo que no va, lo que le parece que hay que citar, perfecto, así que ya se lo mandamos corregido y ya con la segunda parte de objetivos y eso que vos me explicaste es su hipótesis, porque en mi caso es personalidades de Keyneson, así que... Ah, ¿y cómo te fue con eso? Nos puso muy buen trabajo y bueno, y ahora le hice, ahora hicimos la entrega, ayer de, como vos me dijiste, de su hipótesis, lo pusimos, así que eso todavía no lo corrigió, pero hicimos hipótesis, hicimos objetivo general, específicos, y bueno, nos ocurrió poner tres subhipótesis por cada personalidad, así como vos más o menos me lo escuchaste, lo hicimos así, con cada sesgo. Bueno, a ver qué sale de esto. Sí, gracias. Qué suerte igual, nuestro profesor brilla por su ausencia. Una lotería. Sí, sí, yo me noté por recomendación, pero la verdad que, nada, jamás una explicación, nada.